Hola y bienvenidos a este nuevo video, yo soy Kitty la Curiosa y el día de hoy hablaremos sobre las tribus más peligrosas del mundo. Pero antes de comenzar cuéntanos, ¿alguna vez has escuchado de tribus sumamente peligrosas? Respóndenos en los comentarios y sin más comencemos. Número 5. Tribus de Papúa, Nueva Guinea. Papúa, Nueva Guinea es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo, con más de 800 lenguas y cientos de tribus y etnias. En alguna de estas tribus, las costumbres pueden resultar extrañas o incluso violentas para los foráneos. Por ejemplo, en la tribu Huli-Wikmen, los hombres se pelean por las mujeres y la posesión de tierras y recursos naturales. Además, aún existen tribus caníbales en Papúa, Nueva Guinea, como los Coraguay y los Convay, aunque se cree que estas prácticas han disminuido en las últimas décadas. Número 4. Tribus de la isla de Andaman. La isla de Andaman es una isla ubicada en el Golfo de Bengala, frente a la costa este de la India, y es el hogar de varias tribus que ha mantenido su aislamiento del mundo exterior durante siglos. Una de estas tribus es la tribu de los Sentinileses, que es considerada una de las tribus más peligrosas del mundo debido a su hostilidad hacia los foráneos. Los Sentinileses son conocidos por atacar cualquier barco o avión que se acerque a su isla, y por disparar flechas a quienes intenten acercarse a ellos. Además, se cree que practican la mutilación genital femenina, y que han matado a turistas que han intentado acercarse a su isla en el pasado. Número 3. Tribus de la isla de Tacna. La isla de Tacna es una isla ubicada en el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur, y es el hogar de la tribu de los Tangneses, que tienen una cultura muy diferente a la de las sociedades occidentales. Los Tangneses practican el culto al príncipe Felipe, esposo de la reina segunda de Inglaterra, a quien consideran un ser divino. Además, practican el sacrificio de animales y la ingestión de cava, una bebida que tiene propiedades sedantes y que se utiliza en ceremonias religiosas. Aunque los Tangneses no son considerados una tribu peligrosa en sí misma, su cultura puede resultar extraña o incluso violenta para los foráneos. Número 2. Tribus de Etiopía. Etiopía es un país con una gran diversidad étnica y cultural, y algunas de sus tribus han tenido conflictos violentos con otras comunidades o incluso con el gobierno. Por ejemplo, los Mursi, que habitan en la región del Valle del Lomo, practican la mutilación genital femenina y el racto de mujeres como parte de sus tradiciones culturales. Además, se cree que los Mursi han tenido conflictos violentos con otras tribus vecinas por la posesión de tierras y recursos naturales. Número 1. Tribus en Brasil. Brasil es otro país con una gran diversidad étnica y cultural, y algunas de sus tribus han tenido conflictos violentos con otros grupos o incluso con el gobierno. Por ejemplo, las tribus de los Yanomami, que habitan en la selva amazónica, han sufrido la invasión de mineros ilegales que han contaminado sus tierras y recursos naturales. Además, los Yanomamis han sido víctimas de la violencia y la explotación sexual por parte de los foráneos, por lo cual suelen ser un poco agresivos con todo aquel que ose entrar en sus tierras. Otra tribu peligrosa en Brasil son oscamayura, que practica el infanticidio en caso de que un bebé nazca con alguna deformidad o discapacidad. Si realmente te ha gustado este video, regálanos un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que puedas recibir un aviso de cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Hasta pronto!